Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Gracias por acompañarnos en esta nueva cápsula audiovisual de Consejos para Autores. Espacio organizado por la Dirección de Investigación y su unidad editorial. En esta cápsula audiovisual les hablaremos sobre las funciones retóricas de las citas primera parte. Para ello, hemos consultado el trabajo de David Sánchez titulado Aplicabilidad de la tipología de funciones retóricas de las citas al género de la memoria de máster en un contexto transcultural de enseñanza universitaria y la charla virtual Redacción Académica ¿Por qué? ¿Para qué? y ¿Cómo incluir saber ajeno en los escritos propios? Dictado por Guadalupe Álvarez e Hilda Di Fabio. Las funciones retóricas de las citas que abordaremos en esta cápsula son las de atribución, ejemplificación, referencia y aplicación. La función de atribución es simplemente descriptiva y confiere a la cita un valor informativo. Se emplea dentro de la escritura académica para irse a los trabajos que se han consultado y que conforman el material teórico de apoyo para la realización de un trabajo de investigación, dejando así constancia de su lectura. Por lo tanto, esta función abunda en las secciones más expositivas de los trabajos académicos. Puede presentarse en forma de resumen, cita textual o de paráfrasis, como podemos ver en este ejemplo. La función de ejemplificación aporta información que sirve para ilustrar una afirmación del autor en el trabajo de investigación. La cita actúa aquí como una evidencia específica apoyando una afirmación mediante la ampliación de la información dada. Esta función retórica puede aparecer tanto en citas integrales como en no integrales y suele ir precedida de marcadores discursivos tales como por ejemplo, como ejemplo, para ilustrar, entre otros. Estos marcadores contribuyen a su fácil identificación en el texto como podemos apreciar en este ejemplo. La función de referencia redirige al lector a un trabajo previo, facilitándole la referencia del texto, con la finalidad de que éste pueda ampliar la información apuntada en el trabajo de investigación sobre ese asunto. El conocimiento que aporta esta cita queda disponible para que el lector curioso pueda acceder a la fuente siempre que quiera ampliar su saber, al mismo tiempo que el investigador del trabajo donde se ha incluido la cita prueba que está bien documentado. Esta cita suele aparecer entre paréntesis y viene precedida normalmente por formas verbales tales como ver, véase, tal como en este ejemplo. Finalmente, tenemos la función de aplicación. Las citas con esta función establecen conexiones con el trabajo citado, es decir, le permiten al escritor usar los argumentos, los conceptos, la terminología o los procedimientos del trabajo citado en el suyo. Es así que en este ejemplo podemos ver como el proceso de análisis de errores propuesto por Corder 1974 ha sido utilizado por otro autor, en este caso, como parte de la metodología de su estudio. No se olviden de seguir nuestros canales oficiales. Nos vemos en una próxima cápsula audiovisual de Consejos para Autores.